Querido diario hoy me desperté y vi esto EA Access en Steam a precios regionales tenemos que hablar de esto quédense conmigo bienvenidos una vez más soy Shu y hoy vamos a ver qué tal es el EA Access en Steam lo genial de esto es que tenemos precios regionales y bueno en Argentina está bastante barato imagino que en los demás países donde Steam hace precio regional también estará muy accesible y dado los juegos que tiene la verdad creo que es bastante bastante potable vamos a ver qué nos ofrece y bueno desde el vamos ya estamos bien el Titanfall 2 es un excelente juego que tiene una excelente campaña no se pierdan esa campaña a ver vamos a ver un poco más si los Battlefield Dragon Age tenemos más efectos tenemos bueno Rocket Arena la verdad no me llama pero quizás ustedes sí Battlefront tenemos bueno Need for Speed tenemos bastante bien A Way Out es un juego que tengo pendiente el Mirror's Edge también bueno lo jugué pero no me llama tanto pero la verdad es que tenemos títulos de primera bueno el Sims para los que les gusta simular que son algo que pueden ser en la vida real yo prefiero simular que ser un cazador de demonios en otro mundo el Unravel el Unravel es muy bueno es uno de esos Scrolling que bueno la verdad les digo que bastante bien bastante bastante bien vamos a ver un poco en detalle algunos de los que yo recomendaría el Titanfall 2 sí que sí este juego este juego es una obra de arte y está muy subvalorado bueno la mayoría de la gente lo piensa como un juego que es pvp y en sí es verdad es un juego principalmente desarrollado como pvp pero la historia que tiene el modo historia que tiene es una campaña completa y muy bien hecha y muy buena o sea es muy buena la campaña del Titanfall 2 no se la pierdan si obtienen este acceso jueguen sí o sí la campaña del Titanfall 2 a ver vamos a ver qué más tenemos bien luego de tantas vueltas que hubo con el Star Wars Battlefront y Battlefront 2 ahora lo tenemos en un access a precio accesible la verdad a mí este juego no me llama para nada la atención porque no me llaman en sí los juegos pvp pero he escuchado espero no equivocarme que tiene una buena campaña no sabía que tenía campaña de hecho hasta hace poco pero al parecer en la campaña es excelente mente buena dicen que es corta pero dicen que es muy muy buena así que lo voy a probar y les recomiendo a ustedes que le echen un ojo a ver qué sigue bueno tenemos los battlefields más del field 5 en sí a mí la verdad los battlefields no me llaman la atención una vez más pvp pero el tema es que las campañas no me llaman la atención excepto por la campaña de el 4 el battlefield 4 tiene una campaña excelente es lo que yo jugué que les puedo recomendar realmente que jueguen porque mucho del otro realmente no soy fanático y bueno no soy fanático de de ese tipo de juego pero la verdad es que la campaña del 4 es excelente y si tienen el access y no jugaron la campaña del 4 les recomiendo encarecidamente que la intenten un dragon age inquisition un gran juego para los que son fans de bioware este bueno es un juego emblemático de bioware y la verdad salió bastante bien no sé por qué tiene ahí reviews mezclados la verdad que el juego está bastante bien y fue bastante bien recibido la verdad es un juego muy bueno es un juego realmente para recomendar para los que les gusta lo que vendría a ser bioware antes de anten por supuesto este veremos qué pasa con anten 2.0 pero bueno vamos a ver qué más tenemos pero qué buenas épocas más y fe todos los más y fe incluyendo el 3 si a mí me gustó el 3 es cierto el final del más y fe 3 es un no está bueno digamos pero la verdad es que son juegos que tienen que jugar lo mismo que los de space de space y a mí me gustaron todos es una franquicia que es una de mis top five de franquicias preferidas aprovechen y jueguen el de space y nunca lo jugaron son juegos viejos pero son juegos excelentes y se los estarían perdiendo si no los prueban realmente les digo prueben más efecto y prueben de space ahora más efecto andrómeda esto es un tema aparte el problema de este juego como muchos dicen y yo también lo creo es que es un más efecto ese es el problema porque claro venimos básicamente de shepard en normandy y tenemos toda una historia con personajes muy queribles muy geniales una nave hermosa increíblemente poderosa etcétera 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 y de repente saltamos a más efecto andrómeda y más efecto andrómeda es básicamente como lo mismo pero menos a términos de personaje los personajes tienen menos fuerza que los personajes de la saga original la nave ya no es el normandy sino que es el tempest y no es fea la nave ni está mal pero uno no puede evitar hacer comparaciones y creo que ese es el problema en ese punto decepciona porque uno quiere jugar con los antiguos personas así de repente se encuentra con claro una nueva tripulación una nueva nave que es como lo anterior pero menos sacando eso de lado la historia es buena el juego es bueno realmente les recomiendo que lo prueben a mí me gustó por supuesto si son fans de más y fake van a querer sacarse los ojos pero si no realmente es una muy buena opción para sumergirse a ver qué más tenemos roqueta arena algunos puede llamarle los need for speed bueno yo no toco un juego de manejo porque básicamente estrelló y destruyó cada auto o vehículo que tomo así que prefiero agarrar tanques que pueden atravesar los obstáculos este y no chocar contra ellos pero bueno vamos a ver qué más tenemos además de los juegos de manejo que algún día les voy a mostrar por qué soy tan malo bueno tenemos el way out y el mirror's edge el mirror's edge la verdad me parece un buen juego pero nunca lo pude avanzar mucho porque no sé por qué exactamente me parece que está bien hecho pero no estoy seguro de por qué es que no avanzó en este juego capaz es muy político o capaz el mundo no me gusta no estoy seguro la verdad es un juego de parkour en primera persona que está muy bien hecho digamos es un juego realmente muy bien hecho tanto el 1 como el 2 están bien armados pero bueno en mi caso por alguna razón no me atrapan quizás alguno de ustedes que les guste saltar entre edificios realmente los atrapa y les gusta este tipo de juegos así que no se olviden de probarlo porque realmente es un buen juego más allá de que a mí personalmente no me guste el way out ahora sí este es un caso particular este juego me interesa estoy seguro de que es un buen juego y la gente que me ha comentado sobre el juego no escuchado más de cosas buenas y los reviews que he visto son muy buenos la razón por la cual no lo he jugado hasta ahora es porque no he encontrado un compañero para jugarlo este es un juego co-op pero exclusivamente co-op es básicamente un escape de prisión pero tenés que jugarlo con un compañero sea online o sea en lan digamos pero tenés que jugarlo con alguien y está diseñado para que ambos se coordinen y hagan avanzar la historia realmente es muy interesante la aproximación que tiene en especial cuando está digamos desarrollado específicamente para ser jugado por dos personas y no se puede jugar solo realmente es uno de esos juegos que tengo pendientes si alguno de ustedes que me está escuchando en este momento y es amigo y me conoce quiere jugar este juego avísenme porque yo lo tengo pendiente y lo tengo pendiente de review también así que háganmelo saber a ver qué más hay bueno como ya vimos tenemos el sins en mi caso si voy a pretender ser algo que no soy prefiero ser un cazador de demonios en marte digamos tom slayer o alguna de esas cosas pero si ustedes quieren ser una ama de casa porque en su vida real son cantantes de rock y prefieren vivir la fantasía de ser una ama de casa pueden un rival este juego este juego creo que es una de esas joyas ocultas porque mucha gente no lo ve quizás porque parece para chicos o porque parece un juego para para mujeres quizás algunos me han dicho eso la verdad no distingo yo mucho los juegos para hombres y para mujeres pero la verdad el un rebel es un side-scrolling pero está muy muy bien hecho es un juego 3d pero la ambientación y la gráfica del juego son excelentes es un juego de puzzles no es un juego de acción pero bueno tiene escenas de persecución que digamos dan para acción no se acabamos de este hamster asesino como ustedes podrán ver así que tenemos acción es un juego muy tierno pero también es un juego muy gratificante en la resolución de puzzles y en lo sorpresivo que es porque de un momento a otro nos encontramos con situaciones que jamás nos esperaríamos que sucedieran es muy cinemático a pesar de ser un side-scrolling como pueden ver un auto casi nos atropella y uno ni se lo espera entonces el juego sorprende a cada minuto realmente era un rebel y en el rebel 2 se los recomiendo mucho y en el rebel 2 está hecho para jugarse co-op así que es un muy buen juego para jugar co-op si les interesa jugar co-op y bueno muchachos y señoritas ahí lo tienen esas son mis recomendaciones de lo que vendría a ser el EA access en steam está un precio barato y hay muchos juegos que vale la pena probar como siempre no se olviden de suscribirse si el contenido es de su agrado y les dejo un par de vídeos para que chequeen uno de mis recomendaciones de steam de 2020 y otro una recopilación de mis recomendaciones de juegos indies y